Ya estamos grabando, hola de nuevo amigos Disculpen en serio si a veces falla lo que viene siendo ¿Cómo se dice? El video, si van un poco trabados Cuando los grabo de la Wii U Agarro directamente a la capturadora del programa El Gatogen Capture Pero Han de saber que no funciona muy bien Por mi disco duro Y aparte el Gatogen Capture No sé, yo cuando lo usé noté unos fallitos Pero pues No tengo partner No tengo dinero para comprar la de Razer Aún Pero pues, ya cuando la tenga Qué chido Pero en serio Hasta cuando la tenga Disculpen si algún video sale mal Es que Es un poco molesto cuando grabas Que el video salga Si los veo y digo ¿Por qué salió así? Demonios Y ni me acuerdo a qué venía Oh, cierto Amigos, vamos a comprar el traje para Halloween Sí, traje de Halloween En The Lane of Zelda En Bread of the Wild Muchas gracias a nuestro amigo Sebas Que nos dijo dónde conseguir Bueno Sí, yo sí sabía Pero Me recordó dónde conseguir el traje para Halloween Me dijo Oye, ¿por qué no te compras un traje para Halloween? Y ese es Pokémon Y pues Lo ven en las Gerudo, amigos Tenemos que Disfrazarnos de De Trapito, ¿sí? No manches Esto en el video Ya me veo en los comentarios De Uy, Trapito ¿Por qué? ¿Por qué tenían que hacerlo? En el otro cel de Nocarina Eras capturado por las guerreras Gerudo Y eras zapaleado Pero no te tenías que vestir de morra Bueno La parte buena Eh Me veo divina La otra Que es un asco Tener que vestirse así Pero bueno Vamos por el traje Hola Vengo por mi traje de Halloween Halloween Bueno, ya paro En fin, amigos Aquí es donde van a poder conseguir El traje de Halloween Vienes a tu tienda favorita A tu tienda de descuentos De trajes de Halloween Y Ahí tienen El traje Te lo van a vender Con 800 rupias Y tienes que darle gemas luminosas Tres por cada parte del traje Eh Por favor Y Tenemos Máscara luminosa, amigos Y Luego le vamos a comprar La camiseta luminosa Y Por último Unos pantalones Para Halloween Y así, amigos Tendremos Un traje Para Halloween Ahí tienen Hemos comprado El traje de Halloween ¡Sí! Eso hubiera salido Como clip Y muy bueno Y les mostraré Cómo se ve el traje Ahí está Ahí tienen Ya podemos ir a pedir dulces Hola, amiga Sabo, sabo Aquí no amo Aquí Aquí nunca damos Los buenos días Obviamente Eh Cuanto más oscuro Está aquí Más bonita se vuelve la luz ¿No crees? Eh Supongo Y bueno, amigos Ya que estamos aquí Voy a ir a ese lugar Que lo voy a hacer Hasta Halloween En serio Disculpen Oh, lo grabo Varias veces Que quiero que lo vean Ustedes Pues más que nada En Halloween Y en Octubre Ya ven que este mes Intentemos subir cosas así This is Pokemon De esas En Navidad La verdad Si tengo una idea Donde hacer videos También Y pues Sin más Intentaré traerles Lo más que pueda De Pokemon Mario Kart The Legend of Zelda Y si conseguimos La Switch Y el Nintendo Wii Les traeré Pues Todo lo que pueda Ya saben Esperamos La consiga Hurra Y Santuario De Tobiak En serio Soy un asco Para leer Y bueno Esta es una forma De Ay De encontrar Cosas Es que en serio Me hace bien curioso Como se ve El link Este lugar Está bien creepy Bien genial Para Halloween Pero la verdad Que si ustedes Quieren Pasar Esta parte Les mostraré Como en videos Pero Seré exclusivo De Halloween Está como Encerrado el lugar De una vez Les digo Backlink No Nos dijo También nuestro amigo Sebas Que si quieres Andar aquí Pues Una bomba Es ideal Y si Muy ideal Cablamu Les diré Me gustan Más las cuadradas Veamos De por si Ya somos Un traje Luminoso Estas Yo el traje Lo compre apenas Pero en mi otra partida Lo tuve Hace un buen Mira Cuando entras A este lugar Yo vine Sin el traje Sin nada Yo entré Por otro lado Pero También pueden Entrar por arriba Que es muy aconsejable Que si se puede Ya lo comprobé Y lo que han Encontré aquí Son cetros De fuego O espadas De fuego ¿Por qué? Porque está en oscuro Mira Cablamu No lo podemos Agarrar ¿En serio? Bueno mira Voy a hacer Lo siguiente Tengo un espada De fuego Espero y no sea Gastado ¿Qué podemos Tirar? La verdad Que prefiero La antorcha A quedarme Con No Hiroshima Ahora no Ahí está Mira lo que Van a encontrar Aquí ¿Lo ven? Con lo que Compramos El traje Gemas luminosas Si o no Que se ve Genial Amigos En serio Esto va a estar Divertido En Halloween Veamos Si podemos Tener una Autofoto Un selfie Como le dicen Ahora Autorretrato ¿Cómo se llamaba? El link Ah estoy bien Guapo Aparecía algo Naranja Con un arma Que Ahí está La antorcha ¿En serio No tenía eso? No manches Como aparece La antorcha Con el link Así En fin amigos Espero Pues les haya gustado Trataré Traer cosas Así Al canal Sé que no Soy De las personas Más específicas O que suban Las mejores Cosas Pero lo Intento Veamos a donde Nos va a teletransportar Ya que Lo hice El azar Y una vez Más Pues Una disculpa En serio Si los videos A veces salen mal Voy a estar Usando el programa De Streamlabs De OBS Para grabar Porque el del Programa Del gato Game Capture En serio Que no va O sea O se traba Cuando empiezo A grabar O se queda Congelado No puedo Mucho Y si grabo Con OBS Pues pierdo Mucha Mucha Calidad Desgraciadamente Bueno amigos Ahí está Ya compramos El traje Para Halloween Intentaré Hacer un video Pues Decorando Donde tengo La compu Me dijeron Que hiciera Algo así Enseña El setup Y amigo No tengo Setup Es un desastre Es un escritorio Con pantallas Y Mucho polvo Web Pero Pues igual Se los mostraré Intentaré Que mi Ipod Grabe O lo Grabo Con la Webcam Una de Dos Ustedes Saben que Va a salir Un desastre Feo Pero Se los voy A mostrar Y el traje Y el traje Este es interesante Porque Tiene su Funcionalidad También Porque no Tengo El delinco De Ocarina Completo Es el que Más me gusta Saben Saben que Voy a poner Los amigos Después De este Traje A ver Si me Sale Aunque Me gusta Más Como se Ve así Pero Igual Lo quiero Completo Bueno Hasta el Siguiente Adiós Adiós